Muy bien, entonces vamos a volver a empezar mientras empiezo a grabar. Este repaso netamente vamos a dar preguntas y voy a tratar de explicar algunas que se pueden explayar un poco, complicar un poco. No puedo forzar tanto la voz, pero vamos a tratar de que se deje claro, ¿no? La primera pregunta, la secreción pancreática está controlada por las hormonas. Entonces, acá ustedes, ¿cuál marcarían? A, B, C, D, güey. De por sí, yo voy ayudándoles. El páncreas es un órgano tanto endocrino como exocrino. Es decir, que por la parte endocrina, ustedes siempre recuerdan, endocrino para el cuerpo. Es decir, que las hormonas van a liberarlas a la sangre. Y otra que es exocrino, exocrino para afuera. Por ejemplo, una glándula exocrina es la glándula salival. Perdón, la glándula sudorípara que bota sudor para afuera, ¿no? En cambio, el páncreas lo que hace es para afuera va a tirar sus lipasas. ¿Para qué? Para que se vayan por las heces. Entonces, ¿quién va a regular generalmente las hormonas? Esto ustedes más adelante lo van a ver cuando estudien endocrinología. Pero más que todo hay dos formas. O el propio sistema local, o el propio sistema digestivo regula el páncreas. O el propio sistema nervioso, ¿ya? Tanto el sistema digestivo como el sistema nervioso regula el páncreas. Por ende, cortisol y aloesterona. Cuando tú tengas cortisol, significa que tú estás estresado. ¿Quién te libera cortisol? Generalmente, la glándula superrenal. ¿Tiene que ver? Les pregunto, ¿tiene que ver la glándula superrenal? No, no. Hemos dicho, tanto sistema nervioso como sistema digestivo. La aloesterona, la van a conocer, es una de... Te permite, cuando te falta sodio, te permite reabsorberlo, ahorrarlo. Entonces, ¿quién normalmente regula el sodio? El riñón. Por ende, estas dos hormonas, tanto cortisol como aloesterona, están a nivel renal. Y hemos dicho, el sistema digestivo y el sistema nervioso son los encargados. Por ende, cortisol y aloesterona, nada que ver. Pero, adrenalina y noradrenalina. Claro, estos son neurotransmisores, ¿no? Y en algunos casos son otras hormonas sistémicas. Pero también son sintetizadas a nivel renal. Estas se liberan en casos de emergencia. Cuando tú quieras aumentar tu azúcar o disminuir tu azúcar, no vas a usar adrenalina y noradrenalina, ¿no? No vas a mandar esa señal. Bueno, te puede servir como efecto glucagón por un receptor veterinérgico. Pero no es lo ideal. La tiroidea, T3 y T4. La tiroidea regula todo, la verdad, pero con el páncreas no tiene mucho que ver. La respuesta estaría entre la D y la E. La insulina y el glucagón. ¿Por qué sería la E? Porque fácil, la D excluye, se excluye solita. Ya que la secreción pancrática está controlada por la colesistoquinina y la secretina. La secretina permite secretar insulina. La colesistoquinina también, más de lo mismo. Estimulación de la secreción pancrática. A niveles altos de colesistoquinina y secretina, más secreción pancrática. A niveles menos, se reduce. ¿Por qué no es insulina y glucagón? Porque estos son productos de la liberación pancrática. Quien controla la secreción son estas hormonas, colesistoquinina y secretina. Y ellos van a decir que se secreta insulina y glucagón. ¿Ya? Es por eso que esta es la respuesta. Colesistoquinina y secretina. Bueno, acá la CSK, ¿de dónde sale? Del duodeno principalmente, ¿ya chicos? Del duodeno. Manda señores al páncreas. ¿Para qué? Para que el páncreas libere o secrete sus hormonas. Acá el detalle es que está secretando tanto exocrino como endocrino. ¿Ya? Le manda al páncreas liberar sus lipasas. Y aparte va a liberar insulina definitivamente, ya que estamos comiendo, ¿no? Chicos, por eso la colesistoquinina y secretina. Son las encargadas de la secreción pancreática. ¿Ya? Si te preguntan los productos, la insulina y glucagón. Es el producto final de la actividad del ácido graso sintasa. Ya, usted es mimosomín. Renato, ¿podría ayudarte con esa pregunta? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que la alternativa correcta es la letra D. Ácido palmítico o palmitato. Definitivamente, acá lo hemos visto. Muy bien. Es el palmitato. Este fija... He visto en varios exámenes, ¿verdad? El palmitato siempre se repite. Nunca lo olviden. ¿Quiénes son los precursores? Si no le preguntan por el palmitato, les van a preguntar los precursores. El manolil y o de todas formas que se viene de dos acetilcoas. ¿Ya, chicos? El palmitato. Del palmitato puedes tomar varias opciones. Una, por ejemplo, es desaturarlo. Cuando tú lo desaturas, le agregas doble enlace. ¿Ya, chicos? Desaturar es agregar doble enlace. Puede generar omegas. ¿Ya? Omega 6, omega 3. Pero cuando tú dices, ya, el palmitato es chiquitito. Vamos a agregar más ácidos grasos. Lo elongas. Uno de ellos, ya, una de las elongaciones. No lo olvides. El ácido araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Qué hace el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es fundamental para la inflamación. Si no hay ácido quirónico, no hay inflamación. Se los menciono porque no solo van a preguntar de palmitato. Se le puede ir tanto para desaturación, como les he dicho, los omegas. O se le puede ir para elongación. Y el principal que van a elongar es el ácido araquidónico. Pero muy bien. El palmitato. Indique lo correcto. Acá yo tengo algunas dudas, ¿verdad? Con algunas preguntas. Pero la respuesta siempre basa en lo simple. Hay un... Este... Allí está yendo Dr. House y hay un principio de... De palmotee o no me acuerdo muy bien. Que decía... A veces la respuesta más simple es la que explica todo. No busquen lo complicado. Vamos a ver. La... Los aminoácidos gluconogénicos forman glucosa y fructosa. Glucosa sí te forman. Pero fructosa no. Pues la fructosa no te sirve. La gastrina estimula la síntesis de ácidos grasos. Mmm... Perdón. De ácido gástrico. Tiene el lío mal. Estimula la síntesis, la liberación más que todo. La gastrina estimula la liberación. La síntesis de ácido clorhídrico. Bueno, gástrico es el nombre que se le puede dar. Normal, no hay problema. Pero la conforma correcta es decirlo clorhídrico. Yo estaría más en torno a la liberación de la gastrina. Y el vaciamiento gástrico. Pero... Esta es 50-50. Los dipetidasas sintetizan dipétidos esenciales. Este es incorrecto. Las dipetidasas catabolizan, escienden, rompen dipétidos esenciales. Los... Este... Carboxipetidasas eliminan el grupo carboxílico de los pétidos. Yo gastaría también 50-50, ¿no? Las carboxipetidasas eliminan el carboxílico de los pétidos. Pero eliminar es una palabra muy fuerte. No se lo llevan ni nada así. Más que todo yo diría lo eliminan. Bueno, lo separan más que todo. Pero... También es correcto, la verdad. Pero, sí o sí, la tritzina convierte la pro-elastasa en elastasa. Esta es la respuesta, chicos. Ven, tanto la D como la B son... Hace cerca, ¿no? Se asemejan. Pero quien sí o sí vas a tener 100% de certeza es que la tritzina convierte la pro-elastasa en elastasa. Y van a decir, ¿dónde hemos visto eso? Acá. Bien, chicos. El metabolismo en las enzimas... Para el metabolismo en las proteínas es bastante importante, ¿ah? Han hecho tres o dos preguntas. Esta es una de ellas. Bueno, el tritzinógeno se transforma en tritzina. Y la tritzina está involucrada tanto en la quimiotritzinógena, en la pro-elastasa, en la pro-carboxipetida. Se pro-carboxipetida, ¿sabía? ¿Ya? Bueno, chicos, de todas formas, sí o sí, quien va a estar 100% seguros es que la pro-elastasa se convierte en elastasa, gracias a la teripsina. ¿Ya, chicos? Gracias a esta teripsina se convierte la pro-elastasa en elastasa. ¿Ya? Esto es la gastrina todavía. Yo también, si fuera como ustedes, el 1 del segundo año, me quejaría. Está válido. En los libros lo dice. Pero sí o sí, en la teoría, 100% podemos asegurar que la tritzina se convierte en la pro-elastasa en elastasa. Acá. Disculpa, con respecto a la alternativa D, yo creo que eliminar el grupo carboxilo a nivel del lumen intestinal creo que no es válido para la carboxipeptidasa. Más bien, eso sería una reacción de descarboxilación dentro de las células. Entonces, yo creo que la carboxipeptidasa, más bien como lo revisamos en las teorías, lo que hacen es escindir aminoácidos, no de su grupo carboxilo, sino que se encuentren en el extremo carboxilo de la proteína. No sé si me dejo entender. Perfectamente, me estaba confundiendo, ¿verdad? Tienes razón. ¿Un ratito? Ya, tienes muchísima razón. Ay, ya sí se me pasa. Ya. Bueno, se me pasó. Vamos a recordar, esto justo nos iba para recordar, hay un, algo breve que les comentaba ese video, sobre que estas de acá, y no recuerdo, creo que la Lastasa también está involucrada, son las que van a hacer la decisión a nivel extremo, ¿no? Como justo lo mencionaste, Erick. Y entre, la quimioticina es la que se encarga a nivel medial, en conjunto con la pezina. Si no estoy mal equivocado. Pero, definitivamente, tienes mucha razón la carboxipeptidasa, más que todo elimina a nivel exterior. Sí, la que es del extremo amino, Renato, es la aminopeptidasa. Las carboxipeptidasa son del extremo carboxil. Ya. Aminopeptidasa. Hay la petidasa, o bueno, aminopeptidasa, que es similar. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Esta pregunta me pareció un poco, este, un poco rebuscada. No lo logré encontrar en su diapositiva. Aunque yo creo que alguna versión más actualizada, o tal vez el profesor lo mencionó en clase, o tal vez está ahí, solo que está escondido. Con respecto a esta pregunta, la hipercolesteroemia hereditaria, que es una hiperlipidemia tipo 2, o sea, se debe de efectos en la síntesis del receptor. Miren, chicos, hay dos formas. O te sabes la respuesta acá, porque lo has visto en la tablita, ya que estas enfermedades normalmente están en tablas en las hereditarias, o deducimos. Yo les voy a enseñar la más difícil, que es deducir, ¿no? Pero también, este, si se la saben de frente, esto es pregunta para ahorrar tiempo. Les pregunto, ¿qué defectos en la síntesis de un receptor nos puede entrar una hiperlipidemia? Si hay defectos en el receptor de HDL, ¿habrá hiperlipidemia? No, más bien todo lo contrario. Si hay defectos en el VLDL, ¿habrá hiperlipidemia? Sí, esta puede tener defectos de hiperlipidemia. Si hay defectos en el kilomicrón, ¿puede haber hiperlipidemia? También, también. Bien, si hay defectos en el LDL, ¿te puede haber una hiperlipidemia? Definitivamente este es el más complicado, ¿no? Si no hay un LDL, es el que más rápido te va a subir el colesterol. Y el IDL, ese de intermedio, ¿no? Este tanto te puede subir los triglicerios como el colesterol. Chicos, este es una hipercolesterolemia, ¿no? Hipercolesterolemia, quien más afines al colesterol, quien más al colesterol tiene es el LDL, ¿no? Si te dijera hiperlipidemia con hipertriliceridemia, definitivamente VLDL o kilomicrón, ¿no, chicos? Pero como te dice, solo hipercolesterolemia es LDL, ¿ya? La respuesta acá es LDL. De todas formas, acá está la enfermedad de hipercolesterolemia familiar. Es un defecto en el receptor de LDL en más del 90% de los casos. ¿No, chicos? De todas formas, si no está esto en su teoría, esta es la forma de analizar la pregunta. Les van a decir hipercolesterolemia o hipergliceridemia y tienen que ver con la composición, ¿no? HDL y LDL son colesterol. Pero ¿quién es el bueno HDL? Pero el malo es el LDL, por eso te va a dar hipercolesterolemia. Renato, disculpa, sé que no puedes hablar mucho, pero no sé, me vino una duda. Espero que lo puedas ver. No, sí, normal. No sé, sí, pero no tan fuerte. Lo que ocurre es que tenía una duda con respecto a la hipercolesterolemia. Si hay un defecto en la síntesis del receptor, ¿quiere decir que hay más colesterol en sangre o hay más ingreso de colesterol a las células de los tejidos? A ver, vamos justo a explicar esto. Ya esto es fisiopatología, pero un curso que me encantó era fisiopató. Este es el hígado. El hígado normalmente, ¿qué tiene? El receptor de LDL, ¿no? El receptor de LDL. Si el hígado no tiene el receptor de LDL, toda la LDL que está en la sangre se va a quedar en sangre. No va a poder ir. ¿Ya? Todo el receptor que... Bueno, el hígado como es el principal que te recicla el LDL, como no tiene el receptor, el LDL se queda en sangre. Por eso te genera hiperlipidemia. Una cosa, acá puede haber dos opciones, ¿no? No solo el receptor, sino también la apoproteína. ¿Qué apoproteína estaba relacionada con el LDL, con el receptor? La APOB. La APOB. La B100. La APOB100 es la que se une al receptor LDL. Puede haber dos formas. O no hay APOB100, que le impediría unirse al receptor, ¿no? O no hay esta APOB100, o no hay el propio receptor a nivel hepático. Cualquiera de las dos te va a generar que el LDL no puede ingresar al hígado. Y si no ingresa al hígado, se queda en sangre. Y ahí te genera hipercolesterolemia. ¿No? Eso es con respecto al LDL. Y sobre todo, ¿quién más tiene APOB100? No lo olviden. Tienen IDL y VLDL. ¿No, chicos? Todo lo que sintetiza el hígado tiene el receptor B100. Porque el hígado es inteligente. Lo manda y le da esta B100 para que pueda regresar. Muchas gracias, Renato. Vamos a seguir con las siguientes. Acá me comía lo que decía Manu, que el enunciado correcto. La reacción de descarboxilación genera aminas biológicamente importantes. Una descarboxilación. Esto, tú lo que haces es agarrar un aminoácido, ¿ya? Un amino, un aminoácido y liberas dióxido de carbono, ¿no? CO2. ¿Para qué? Para generar una amina. Entonces la... Es un check. No la miramos con ojos buenos, ¿no? Los productos de reacción de desaminación oxidativa son las aminas. Desaminación. Si tú estás desaminando, ¿no? Tendrías aminas. Ese es el detalle. Desaminación oxidativa. Más que todo, la desaminación oxidativa, tú lo que generas son los cetoácidos, ¿ya, chicos? Por ejemplo, cuando tú a la lanina la desanimas, ¿ya? Generas piruvato, ¿no? Entonces está incorrecto decir que te genera aminas. Te genera cetoácidos. ¿Ya, chicos? Acuérdense. La lanina es un aminoácido. Es un aminoácido y nosotros le quitamos la amina. ¿Por qué? Porque estamos desaminándolo. Entonces te queda un cetoácido que es el piruvato. Las transaminazas intercambian grupos amino-entre aminoácidos. Entre aminoácidos, acá le agregaría y cetoácidos. ¿No? Porque solo entre aminoácidos está incorrecto. ¿Ya, chicos? Solo entre aminoácidos está incorrecto. ¿Por qué? Porque acá tenemos glutamato, alfaceto, glutarato, ¿no? Y acá glutamato, ¿a quién se le pone? El piruvato, ¿no? El piruvato acá es alanina. Entonces, el glutamato le va a pasar al piruvato su amino para transformarse en alanina, ¿no? Y el glutamato, al quedarse sin amino, se transforma en alfaceto glutarato. Así que, entre aminoácidos solos, no es. No es el 100%. ¿La desaminación oxidativa requiere de PAL? No, chicos. Esto requiere de FAT. Ya les dije. Esto les viene. Esto les preguntan. El cosustrato. Los dos, tanto la carboxilación como la transaminación requieren de PAL. Pero el primerito, que era la desaminación, requiere de FAT. ¿En la reacción de transaminación se libera amoníaco? No, chicos. No se libera nada. Más bien, solo se pasa. Es un intercambio. Es como, por decirlo, ves a tu hermano y tu hermano usa tu polo y tú usas su polo de él. Es un intercambio. Nadie está agotando nada. Así que, chicos, borrando todo, definitivamente nos quedamos con la primera, ¿no? Genera biológicamente aminas, la descarboxilación. Y acá está. La desaminación que usaba FAT, ¿no? Y la desaminación transformada en glutamato en alfacetoglutarato, que esto es un cetoácido. La descarboxilación. Tenemos un piruvato y, bueno, acá este es el ejemplo malo, ¿no? Acá yo pondría piruvato y acá la anina. Acá se me fue con la imagen, pero la cosa es que libera dióxido carbono. Y requiere de pal. La transaminación. ¿Ven? No se escapa nada. Solo se pasa de un lado a otro la pieza. ¿No, chicos? No. Uy. Hackearon. Parece que hackearon el grupo de mi promoción. Están que mandan tonterías. Con respecto al metabolismo de grupos de un átomo de carbono. Uy. Acá estamos hablando de quién. Del tetedrofolato. De la B6. Y del SAM. Bueno, bien. Metabolismo de un carbono. ¿Quién es el principal? El metil, ¿no? El metil. La S-adenosil-metonina. ¿Se forma a partir de metonina y metiladenosina? Metonina sí. Pero metiladenosina era lo correcto. Metiladenosina no era. Este, metonina y ATP. Me falta acá uno más. Me falta acá uno más. O creo que era metonina y ATP no más. Pero la S-adenosina se agrega. ¿Ya, chicos? La S-adenosina se agrega. No es el inicio. Pero sí se agrega. ¿Ya, chicos? La adenosina, ¿de dónde sale? Del ATP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ATP es adenosine trifosfato. ¿Ya? Adenosine trifosfato. Entonces, este adenosine se va a ir a la metiladina. No le agregas tú a la adenosina. Si no, la adenosina le sale del ATP. Por eso es incorrecto la primera. ¿El tetriofolato se sintetiza en el hígado y en el músculo? No. No, chicos. ¿Dónde dijimos que se sintetiza? En el intestino, ¿no? En el intestino. ¿No se acuerdan que había un montón de reductazas? En el intestino se sintetiza. ¿La S-denosilmetonina transporta grupos metilo y etilo? Metilo, sí. Etilo, no. Etilo, nunca, chicos. Etilo tiene dos carbonos. ¿Ya? Etil, dos carbonos. No. No tiene nada que ver. Porque este es un grupo de un carbono. El tetriofolato transporta grupos metilo, metenilo, metileno, formilo. Formilo hasta es un carbono. ¿Y si se considera? Acá, cuando vean metil, ya, es un carbono. Met también, todo es un carbono. Así que el tetriofolato sí lo transporta. La verdad que sí lo transporta. ¿Y chicos? Sí lo transporta. El tetriofolato se forma a partir del folato y tetrapirrol. Tetrapirrol, más que todo ha sido fólico, ¿no? Y tetrapirrol, no tanto. El tetrapirrol, este, es otra cosa. El folato es el que se isomeriza. Entonces, como vemos, el tetrifolato transporta grupos metilo, metinelo, metileno y formilo. Acá está. Acá se está transformando en metilo, por ejemplo. ¿Ya? Metilo, metilo. Metinelel o metileno. Como lo ven acá. Muy bien, chicos. Lipoproteína que transporta triglicéridos del hígado hacia los tejidos periféricos. Ustedes mismos son, chicos. Como ven, estas preguntas suben puntos. VLDL. Perfecto. La VLDL es la principal acá. A ver. Un paso limitante en la síntesis de azos biliares es catalizado por la. Paso limitante. No te quiere decir acá que la reacción se detenga. Sino que el limitante acá es un juego de palabras. El paso final. ¿No? El paso final. Para que yo tenga mi ácido biliar. ¿Cuál es, chicos? Limitante se refiere a final. ¿Con qué enzima? ¿Desmolasa, reductasa, sintasa, hidroxilasa o tiolasa? ¿Cuál es la D? Perfecto. Colesterol 7A, hidroxilasa. Los ácidos grasos, o bueno, los ácidos biliares son, este... Son productos del colesterol. Es decir, que yo necesito colesterol antes para generar mi ácido biliar. Por ende, el HG-CoA reductasa y la tiolasa, como me generan colesterol, son los primeros pasos. No es el limitante. No es el final. Así que no. La desmolasa, este... No hemos mencionado tanto a la desmolasa porque es intermedio. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? Espérense, las enzimas son importantes y hay bastantes cosas en el medio que, la verdad, no les van a preguntar. Acá se las menciona para llenar. Es del medio. No es limitante. La melchogecoa sintasa. Esta acá es, este... Te sirve para el inicio, chicos. Ya, te sirve para el inicio, pero más que todo para generar esta enzima. Y sobre todo irse para el grupo de los cuerpos cetónicos, ¿no? Para generar cuerpos cetónicos. Ya al final, este... Quien te queda es la colesterol 7-alfa-hidrolasa. ¿Y dónde sucede esto? Se preguntarán. Esto está acá en el hígado. ¿Se acuerdan de esta imagen que les compartí en las asesorías? Ya, agarras acá el colesterol. Tienes tu colesterol ya formado. Y lo pasas por 7-alfa-hidrolasa. Ya de ahí, si deseas, formas ácidos biliares primarios o secundarios. ¿No, chicos? Entonces, acá tenemos claro que esta enzima es clave. Pero tenga mucho cuidado. Los ácidos biliares usan esta. Pero no solo ellos, sino también la vitamina D, el metabolismo del calcio y un montón de reacciones acopladas hasta encima, ¿ya, chicos? Entonces, para dejarlo claro, la alfa-7-hidrolasa está a nivel hepático y nos permite transformar el colesterol en un metabolito, principalmente ácido biliar. Miren, chicos, esta enfermedad tampoco la encontré en su teoría ni en PIC. Pero por lo que pude leer, es una enfermedad producida por la acumulación de K. Acá les pongo la imagen, ¿no, chicos? Este es el metabolismo de las ceramidas. Lo más que todo de las esfingocolinas. Acá lo importante es que, la verdad, no hay mucho que pueda ayudarles acá. Es más que todo revisar las tablas. Si hay tablas y su profesor se las ha comentado. También si hay lecturas que les dejan en teoría. Bueno, tal vez está ahí, revísenla, porque a mí, en Ciencias Básicas, también me preguntaban de lecturas que dejaban en teoría. Pero bueno, este... Acá, ven acá la enfermedad producida por la acumulación de... Chicos, la ceramida colina fosfotransferasa transforma una ceramida en una esfingomilina. El detalle es que esto va del lado derecho como también va del lado regreso. Es decir, una esfingomilina se transforma en ceramida. Pero las personas que tengan esta enfermedad de Niemann-Pick tienen deficiencia en esta enzima. Esfingomilina fosfodisterasa. Es decir, que acumulan esfingomilina, ya que no pueden regresar la ceramida. Chicos, este es el problema. Hay acumulación de esfingomilina. ¿La ingesta considerable de etanol produce hipoglicemia? Ya, ¿se acuerdan? Yo les dije, produce hipoglicemia. Pero acá le están preguntando ahora por qué. ¿Disminuye considerablemente la formación de NAD? Más bien, el alcohol, ¿cómo se metaboliza? Yo acá les pongo la imagen. ¿El alcohol, cómo se metaboliza? Este, el etanol pasa acetaleído por el alcohol es hidrogenasa. La acetaleído es hidrogenasa que lo transforma en acético. Y acético pasa a acetil-CoA, ¿no? Miren, chicos. ¿Disminuye considerablemente la formación de NAD? No, más bien estás aumentando tu NADH. Hay un detalle acá, chicos. ¿No? Hay un detalle. Demación de NADH que te genera inhibir la glucólisis. Inhibe también lo que es el ciclo de Krebs, ¿no, chicos? Inhibe muchas formas de generar energía. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer tu cuerpo es agarrar todos los piruvatos y pasarlos por la lactato de hidrogenasa. ¿Eh, chicos? Es decir, que el etanol inhibe la lactato de hidrogenasa. ¿Por qué justo agarro la lactato de hidrogenasa? Porque lo hemos visto. La lactato de hidrogenasa lo que hace es esto. Transforma el NADH en NAD solo. Chicos, la lactato de hidrogenasa transforma el NADH en NAD solo. Por eso el alcohol inhibe, este, perdón, más bien estimula la enzima de la lactato de hidrogenasa. Esto estaría mal. ¿A nivel hepático el piruvato se transforma en lactato? Sí. ¿Por qué agarras el piruvato y lo transformas en lactato? Porque necesitas regenerar. Necesitas regenerar el NAD. ¿Para qué? Para hacer glucólisis o gluconogen o, bueno, todo lo demás con respecto al ciclo de Krebs. Bueno, chicos, espero no confundirnos con esta pregunta, pero es importante que recuerden los cosustratos que se utiliza. El NAD se transforma en NADH y la acumulación de este te obliga a usar la lactato de hidrogenasa para generar NAD. Y al usar la lactato de hidrogenasa lo que hace es transformar el piruvato en lactato. ¿No, chicos? El alcohol por eso. Te llenas de ácido láctico y te empiezas a oler todo el cuerpo. La proteína de suero transporta los ácidos grasos no esterificados o libres. Miren, chicos. Hay una proteína que es el 80% de todas las proteínas y todo lo que está libre lo agarra. Lactoferrina, no. Y monoglobulinas, estos son los anticuerpos. Céruloplasmina, esto te sirve para regenerar tejido. Transferrina, hierro. Albúmina, chicos. La albúmina es la esencial. Transporta el 80% de todas las cosas que está libre. De fármacos, toxinas, proteínas, grasita también transporta. La albúmina hace todo. ¿No, chicos? Es el 80% de las proteínas en suero. ¿Qué ocurre con un recién nacido que no expresa la enzima enterocinasa? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué pasaría? ¿Sería la B? Definitivamente. El tricinógeno no puede transformarse en tripsina. La enterocinasa estimula esta reacción. Es lo fundamental que no la olvidaron. Solamente disponible de quimioticina. Esto nada que ver. Nada se activa. La digestión de prendera se trastocaría muy lenta o muy ligeramente. No habría, más bien. ¿Las elastas y caropetilasas hidrolizan todas las proteínas? No. ¿Lipetilasas y trepitilasas se encargan de hidrolizar las proteínas? Sí, pero te quedas corto, es lo malo. Acá está. Que el tricinógeno no puede transformarse en tripsina. ¿Tripsinógeno o tripsina? ¿Por qué? Porque no hay enterocinasa. ¿Y quién estimula la enterocinasa? No lo olviden, las sales biliares. Lipoproteína cuya función es reserva circulante de APO-C2 y APOE. Chicos, ¿de qué te sirve la APO-C2 y la APOE? Fácil. Te sirve para bajar los niveles de grasita, de colesterol. ¿Ya? La APO-C2 y la APOE. Y esto son funciones buenas, ¿no? Te protegen. ¿Quién es el encargado de dar esas APO-C2 y APOE? Definitivamente el HDL. El HDL está en la sangre netamente para bajar los niveles. Es una reserva circulante de estas APO-proteínas. El precursor de los eicosanoides. Eicosanoides. Miren chicos, eicosanoides son 20 carbonos, ¿ya? Es un ácido graso de 20 carbonos. ¿Quién les dije que era el más importante de los ácidos grasos? ¿Ignoleico? No. ¿Fórmico? Tampoco. ¿Oleico? No. ¿Palmítico? Palmítico tienen cuatro. Araquidónico, chicos. Araquidónico. Araquidónico es un eicosanoide. Los eicosanoides, si se los preguntan, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. ¿Ya chicos? Tromboxanos. ¿Ya? Quien se va a cargar los eicosanoides son esos. Prostaglandinas, leucotrinos y tromboxanos. Si una persona tiene una dieta pobre en proteínas, ¿qué le pasará? ¿Aumenta la formación y excreción de amoníaco? No, pues si le falta amoníaco, si le falta proteínas, no hay amoníaco. Los niveles de amoníaco bajan. Por eso no puedes aumentar su formación y excreción. Disminuye la síntesis de uria. Ya, esto puede pasar, normal. Pero la síntesis de uria, ¿de dónde sale? De las proteínas, ¿no? De la dieta en proteínas. Pero también la uria, ¿de dónde puede salir? De los músculos. Así que, esta pregunta 50-50. 50-50 de probabilidades de que sea la respuesta. ¿Aumenta la formación de uria? No, pues. Más bien, tu formación de uria tiene que mantenerse normal, ¿no? ¿Disminuye la eliminación de creatinina? Más bien, la aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo se va a empezar a consumir. ¿Y qué hemos dicho? ¿De dónde sale la creatinina? Del músculo, ¿no? Este, por ende, si el músculo se consume, va a aumentar. La creatinina va a disminuir. Definitivamente va a aumentar. Por eso esto está mal. ¿Disminuye la eliminación de ácido úrico? Claro, eso para mí sería lo más simple, lo más válido. ¿Por qué? ¿Por qué el ácido úrico ya no es tanto de las proteínas del músculo, sino de las dietas? Más que todo, ¿para qué? Para la síntesis de purinas y pirimidinas. ¿Vale, chicos? Más que todo, las purinas son las que se transforman en ácido úrico. Y esto se logra gracias a la dieta. ¿Ya? Otra forma, que lo recuerden, que sepan esta pregunta. La gota. ¿Qué hemos dicho? Un paciente con gota debe tomar harta o baja proteína. Le hemos dicho que no coma carne, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne aumenta la síntesis de ácido úrico. Si no come carne, si es una dieta pobre en proteínas, disminuye la síntesis de ácido úrico. Y así lo estamos evitando que forma ácido úrico. Luego de cinco semanas de ayuno. Se observa en la sangre. ¿Elevados niveles de glucosa? Está loco, ¿no? Esto no es. ¿Disminuye los niveles de ácidos grasos? Si tienes ácidos grasos, si estás gordito, sí puedes tener ácidos grasos, ¿ya? 50-50. ¿Niveles elevados de insulina? No, pues. Niveles elevados de beta-hidroxibutirato. Esto es un cuerpo cetónico. Esto nos puede interesar cuerpo cetónico. Bajos niveles de glucagón. Más bien todo lo contrario, ¿no? Altos niveles de glucagón. ¿Pueden decir, chicos? La disminución de niveles de ácidos grasos, no. Pues tiene que haber también... Los ácidos grasos al principio van a estar aumentados y después poco a poco se van a ir disminuyendo, ¿no? Acá te dice cinco semanas. Para mí estaría en el medio, ¿no? Ni estaría aumentado, pero poco a poco disminuyendo. Así que esta respuesta es 50-50. Pero quien sí o sí te da certeza es esto. Elevados niveles de beta-hidroxibutirato, que es un cuerpo cetónico. A las cinco semanas sí vamos a tener cuerpos cetónicos en sangre. Es el progenitor de las hormonas esteroideas. Chicos, ¿quién te forma hormonas esteroideas? Colesterol, ¿no? Entonces piensen, ¿yo qué necesito? ¿Todo lo que esté antes o todo lo que esté después del colesterol? Definitivamente todo lo que esté después, ¿no? Entonces todo lo de antes lo descarto, ¿no? Todo lo que está antes. Mevalonato. Está antes. Descartado. Esculenato. Está antes. Descartado. Lanosterol. No, esto está antes también. Lo descartamos. Es justo el último paso. Pregnenolona está después. Amechehacoa está antes, ¿no? Es la primera hormona. Por eso es que el pregnenolona es el progenitor de las hormonas esteroideas. Acá te lo sabes o lo deduces, chicos. De dos. No los voy a dejar solos en el examen. Tienen que ver las dos formas. Porque hay una frase que dice que si alguien lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer. Yo a veces me digo en el examen, si hace 100 años un doctor lo pudo inventar o lo pudo descubrir, ¿por qué yo no puedo hacerlo en el examen si ya lo escuché, lo recuerdo en la diapositiva? Así que, chicos, esta pregunta es trampa. ¿Les enseñan ustedes la síntesis de hormonas esteroideas? No, pero sí les dicen de dónde sale, ¿no? Sale del colesterol. Por ende, chicos, si ustedes recuerdan cómo es la síntesis del colesterol, van a descartar todas estas. ¿Por qué? Porque esto se forma o esto te sirve para sintetizar colesterol. ¿Ya, chicos? O sea que para la síntesis de hormonas esteroideas yo ya necesito tener colesterol. Y justo el primer paso es pregnenolona. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Espero no confundirlos, mamita, pero y verlos. ¿Por qué es pregnenolona? Porque está después del colesterol. Yo necesito colesterol para formar hormonas esteroideas. Entonces, mebelonato, esculeno y el anosterol está justo antes. No sirven para recién formar colesterol. Y ni hablar de MHG4. Muy bien. La hiperpotina formada por el enterocito tiene como apoliperpotina B48, selecciona una. Cuando te dicen B48, ya te están dando todo, ya. Ya prácticamente dice ya, por favor, dígalo, ya no más. B48, ¿quién es el único que lo tiene? Empieza con Q, es el kilomicrón. ¿Ya, chicos? Y como te dicen enterocito, ¿quién es el único que sale enterocito a través de la linfa? El kilomicrón. Miren, si se dan cuenta, ya es la tercera pregunta con respecto a las hiperpotinas, ¿no, chicos? Asegúrense estos puntos. Las hiperpotinas son puntos fijos, asegurados. La cetogénesis, ¿dónde se produce? ¿Dónde tú empiezas a sintetizar cuerpos cetónicos? Primero, ¿y la cetogénesis, de dónde sale? De los acetil-CoA, ¿no? De la acetil-CoA. Y es más, este, de la acetil-CoA, este, ¿de dónde más? De la sil-CoA, ¿no? Hemos dicho, el acil-CoA. ¿Dónde está el acetil-CoA? En la mitocondria. Y el acil-CoA, mucho más adentro, en la mitocondria, ¿no? Así que, chicos, por favor, no lo olviden. La cetogénesis sale de lo, bueno, se da en la mitocondria. ¿Por qué? Porque después de la beta-oxidación, chicos, después de la beta-oxidación, sirve la formación de cuerpos cetónicos. Por ende, si se acaba la beta-oxidación, vamos a empezar con cuerpos cetónicos. ¿Y la beta-oxidación, dónde se dio? En la mitocondria. La higiene está elevada de fructosa, produce a nivel hepático. Elevada síntesis de triglicéridos. Piensen ustedes, ya desayunaron, ya, su mamita, este, les preparó su desayuno, digamos, su juguito de fresas con un sándwich. Les preparó, todo chévere, y en la universidad hay un calor terrible, y lo único que venen es jugo de naranja. Y como tú no quieres tomar una gaseosa porque es más sano, te tomas un jugo de naranja, ¿no? ¿Qué te generaría el exceso de fructosa? Definitivamente, hiperglicemia, ¿no? Hiperglicemia por la fructosa y la glucosa. Y otra cosa es que la insulina se empiece a sintetizar o a liberar. ¿Por qué? Porque hay demasiada azúcar. Procesos de síntesis, ¿son análogos a la insulina? Definitivamente. Síntesis de triglicéridos, 99% seguro. No digo 100, ¿por qué? Porque tengo que revisar las demás, pero 99% seguro que es síntesis de triglicéridos. Disminución de la formación de piruvato, no, todo lo contrario. Vas a formar piruvato, ¿para qué? Para bajarle el azúcar, ¿no? A la sangre. Inhibición de la acetil-cuacarboxilasa. No, necesitas más bien hacer... Esta acetil-cuacarboxilasa te sirve para gluconeogénesis, perdón, glucólisis. No, necesitas hacer glucólisis, ¿no? Disminuye la síntesis de ácido úrico. Esta, de por sí, la borramos porque no tiene nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Bueno, disminuye la síntesis de citrato, más bien aumenta, ¿no? ¿Por qué aumenta el citrato? Porque hay demasiada azúcar en el ciclocreps y tenemos que sacarle alguna forma, ¿para qué? Para empezar con la síntesis de triglicéridos. Por eso, chicos, solo digan, tomas demasiada azúcar e insulina. ¿Y de qué te ayuda la insulina? A procesos de síntesis. Y uno de ellos es de los triglicéridos. Muy bien, ¿por qué? Porque el triglicéridos sale, este, porque la energía sale bajo la forma de deshidrato y esto te sirve para un ácido graso sin taza. Acá está. La frutosa entra, este, al ciclocreps. Miren, si se dan cuenta, la frutosa entra como frutosa 2,6 bifosfato, ¿ya? No necesita de la glucosa 6 fosfato, sino entra al frente y se transforma en acetil-CoA. ¿Para qué? Para colesterol y ácido grasos a nivel de la mitocondria. ¿Qué lanzadera se utiliza en la oxidación de ácido grasos? Oxidación, chicos. Oxidación. Beta-oxidación. ¿Qué usamos? El acetil-CoA Este, necesita ingresar a la mitocondria, ¿no? Necesita ingresar a la mitocondria. ¿Y cómo ingresa? ¿Ingresa solo? No, ingresa con un CoA. Ingresa bajo la forma de acil, ¿no? Perdón, este, el acil, este, tiene que ingresar bajo la forma de acetil-CoA. ¿Y quién te ayuda acá a pasar? La carnitina. ¿Vale, chicos? La carnitina. Por ende, la carnitina es la lanzadera acá. ¿Vale, chicos? La carnitina es el mejor nombre, la mejor forma de decir es la lancera. Te ayuda a pasar los acil-CoA dentro de la mitocondria. ¿Para qué? Para la beta-oxidación. Chicos, carnitina es la respuesta. Malato y aspartato es otra lanzadera que no tiene nada que ver. Glicerol no pasa y el citato sale, más bien. El citato sale. Señale la expresión correcta. Acá yo tengo mis dudas porque son denuncios largos y tienen que ver mucho con enfermedades, pero vamos a analizarlo. En la obesidad se produce disminución de la estructuración de VLL. Más bien todo lo contrario, se genera bastante VLL. En la inanición prolongada. Ya no hemos comido en largo tiempo. El cuerpo cetónico que se encuentra mayor concentración en la sangre es el acetocetato. Hemos dicho, ¿quién es el cuerpo cetónico más degradado? El beta-hidroxibutirato, ¿no? Beta-hidroxibutirato. En la fase post-absortiva. ¿Por qué? Antes de pasar a la C, ya que él está leyendo, vamos a la B. El acetocetato, ¿qué va a pasar? A la gluconeogénesis. Por eso lo descartamos. ¿Vale, chicos? El acetocetato sirve para gluconeogénesis. En cambio, el hidroxibutirato se queda como cuerpo cetónico nomás. ¿Vale, chicos? Un ratito. Disculpen, chicos. En la fase post-absortiva, el glucógeno hepático ya no participa en el mantenimiento de la helicemia. Ya, esto puede ser, ¿no? Miren, el glucógeno hepático ya no participa en el mantenimiento de la helicemia. Esto sería correcto, pero el detalle es la etapa. ¿Por qué? Porque estamos acá en la post-absortiva. ¿Y qué hemos dicho de la post-absortiva? Que el glucógeno es el principal que lo mantiene, ¿no? Bueno, chicos, tengan mucho cuidado porque acá estamos viendo un mix. Estamos viendo obesidad, inanición, ayuno acá abajo y acá diabetes. Estamos viendo casi toda la clase de... La última clase que hemos hecho. Así que esto está mala porque esto es más adelante. En la post-absortiva todavía el glucógeno hepático mantiene los niveles de glicemio. En la diabetes tipo 1, ¿la inducción de la lipasa lipoprotéica prácticamente no ocurre? Más bien ocurre. Ya, esta pregunta puede traerles complicaciones. Vamos a explicarlo. Y por último, ¿después de 10 días de ayuno el cerebro empieza a utilizar los ácidos grasos como buena energía? No. ¿El cerebro utiliza glucosa o cuerpos cetónicos? Nada más. Nunca utiliza ácido graso. Por eso es que tú no vas a ver aterosclerosis en el cerebro. Porque no utiliza ácidos grasos. ¿Por qué la diabetes tipo 1, la inducción de la lipasa lipoprotéica prácticamente no ocurre? La lipasa lipoprotéica, ya, están las arterias, chicos. Ya, chicos, por ejemplo, este es tejido liposo. Vamos a dibujarlo como algodón. Tejido liposo. Acá está la lipasa lipoproteica. Este. El detalle es que esta sí funciona. Ya, la diabetes mellitus 1 sí funciona. Porque la diabetes no tiene problemas con la insulina. Ya, la tipo 1 no tiene resistencia en la insulina. Más que todo tiene lo contrario. Le falta insulina ya que no tiene las células que secretan insulina. Ya, porque el sistema inmune se las empieza a bajar una en una. Y ya no tiene células para secretar insulina. Por ende, la inducción a la lipasa lipoprotéica, si ocurren. Esta pregunta es súper trampa. Súper trampa. Tenga mucho cuidado nomás con los enunciados. Son fármacos utilizados en los pacientes con hipercolesterolemia. Acá yo, en este caso, catopril, bajar presión. ¿Ya, chicos? Yo se los digo acá para su día a día. Si ustedes tienen alguna persona familiar conocida o alguna en la calle que ven que se les subió la presión. Digamos que yo estoy con mi 120 y mañana amanezco con 160. Eso es una urgencia hipertensiva. Se le da catopril. Y el catopril se le pone bajo la lengua y le baja la presión. ¿Lo utilizas en hipercolesterolemia? No. Metformina lo utilizas en hiperglucemia o en diabetes. Estatinas, definitivamente. La estatina inhibe la MHG de coar reductasa. Al opulilón nada que ver, de exometasona nada que ver. Acá está. El MHG-CoA reductasa es esta rojita, ¿no? La estatina la inhibe. ¿Para qué? Para que no pase el melanato y no se forme el colesterol. Ya. Menciona el aminoácido que se libera mayor cantidad del tejido muscular en la fase post-absortiva. Tejido muscular, chicos. Tejido muscular que te libera. Dos cosas, ¿no? Glutamina o alanina. Vamos a ver las respuestas. Felinalanina, no. Alanina, uy, acá tenemos una. Glutamato, no te libera el glutamato. Aspartato, tampoco. Celina, tampoco. Alanina es la que más libera, chicos, ¿ya? Es la que más libera. Acá está. El tejido muscular, las proteínas, se queman los aminosos. Este, la alanina se empieza a liberar. La célula nerviosa, al, se utiliza alfaceto de lutarato como una, como uno de los mecanismos destinados a eliminar el amonio o los aminos, o el ion amonio. Para sustituir este metabolito, se debe aminizar al paciente. ¿A qué se refiere, chicos? Se utiliza este alfaceto de lutarato para liberar la concentración de nitrógeno, ¿ya, chicos? El cerebro se intoxica bastante con nitrógeno. ¿Qué hemos dicho? Hay dos cosas que el cerebro utiliza, las neuronas utilizan. Utilizan azúcar, utilizan cuerpos cetónicos. ¿Y de dónde van a sacar alfaceto de lutarato? Del azúcar, chicos. Por eso, principalmente, ¿qué le vamos a dar al cerebro? Glucosa. No se olviden, solo el cerebro utiliza glucosa, cuerpos cetónicos. Si se atacaban los cuerpos cetónicos, ya ese cerebro, este... No tiene buen pronóstico. El flujo de nitrógeno en... Este... Nitrógeno en... Realiza... Se... Bueno... Realiza en la fase post-absortiva con el pronóstico de... Primero, etapa post-absortiva. Cuatro horas después de comer. ¿Qué hace el flujo de nitrógeno, chicos? ¿Inhibe la beta-oxidación? No. Ya podemos empezar a usar beta-oxidación. ¿Favorece la síntesis de ácidos grasos? No, pues no va a haber síntesis si estamos en post-absortiva. Cuatro horas después. ¿Contribuye al mantenimiento de la glicemia? Ya. ¿Cómo? Con... Este... Con... La transaminación, ¿no? Impide la glucogénolisis muscular. Más bien hay glucogénolisis, ¿no? ¿Incrementa la síntesis de proteínas? No, todo lo contrario. Las elimina o las reduce. Por ende, chicos, la principal fuente de glucogénesis con respecto al flujo de nitrógeno es aumentar el mantenimiento del albicemia. Y acá está. Bien, como ven, el músculo que libera la anina, ¿para qué? Para que se transforme en piruvato. Los demás tejidos liberan glutamina. ¿Para qué? Para que se transforme en glutamato y esto nos ayude para el ciclo de crepes. Matenamos los niveles de azúcar. La enzima que restablece la actividad de la lipasa en presencia de inhibidores. Acá no te dice que inhibidores, pero yo lo asumo que es competitivo, ¿no? ¿Qué lipasa podemos ver? Por ejemplo, una lipasa pancreática. Pancreática. Hemos dicho, la lipasa pancreática, ¿con quién se ayuda? Con la colipasa. ¿Ya, chicos? Esto es una carrera entre la colipasa y el inhibidor. Quien llegue primero a la lipasa va a hacer su función. Si llega el inhibidor, vamos a inhibirla. Si llega la colipasa, vamos a estimularla, ¿no? Entonces, la colipasa va a estimularla y, más que todo, si aumentamos la colipasa, vamos a evitar que el inhibidor se una y nos altere la función de la lipasa pancreática. ¿Ya, chicos? El manolil-cua regula la oxidación de esos grasos, inhibiendo. Manolil-cua, ¿dónde lo vemos? En síntesis, chicos. Síntesis de ácido graso. Síntesis. Y dice que regula la beta-oxidación. ¿Va a inhibir a qué? ¿Cuál de estas participa principalmente en la beta-oxidación? ¿Citrato-liasa? No. ¿Traslocasa? Esta no tiene... Está más que todo dentro de la mitocondria. ¿Tiocinasa? Esta está al final de la beta-oxidación. No le conviene al manolil-cua ni a inhibir algo que está al final. Estás en esta, CPT-1 y CPT-2. Y dirás, ¿qué es CPT? Te quedas con CPT-1 porque es la que está más afuera y es la del primer paso. ¿Ya? CPT-2 lo dejamos. CPT es el transportador de carnitina, palmitato, palmoteol, transportasa. No me acuerdo muy bien cómo era el nombre, pero... C de carnitina, P de palmitato y T de transporte, ¿no? Que te ayuda a pasar el ácido graso adentro de la mitocondria, ¿no? Chicos, por ende, CPT-1 es el que depende de los niveles de manolil-cua. ¿Ya, chicos? También está en su diapo. No se preocupen, pero yo se lo menciono que a veces se lo ponen así, CPT-1. Y es este, el carnitina, palmatoil, transportasa. La leche condensada de vaca. No sé por qué he puesto leche condensada. Si esto es... Un producto sintético, pero bueno. No puede reemplazar leche materna debido a que... Te va a nutrir. Tiene menos biodisponibilidad, menos absorción. Pero, ¿qué es lo que no tiene? No tiene anticuerpos, chicos. Ya, no tiene anticuerpos. Al no tener anticuerpos, no es capaz de proporcionar recién nacidos los anticuerpos de la madre. Por eso no se puede reemplazar, ¿ya? Bien, chicos. Por eso no se puede reemplazar. ¿Qué hormona estimula la síntesis de triglicéridos? ¿Tiroides? No. ¿Tiroides? No. ¿Insulina? Sí. La insulina estimula la síntesis de triglicéridos. Ya hemos visto en preguntas anteriores. ¿Glucagona, CTH y adrenalina? Esto hace beta, o bueno, receptor beta. Es decir, que va a quemar triglicéridos. Va a quemar glucosa. No sirve. La insulina es la que te ayuda a la síntesis. Se sintetiza a partir de la acción de la luz solar. Acá estamos viendo vitamina D, chicos. Vitamina D. La única que se sintetiza a partir de solar es la siguiente. ¿7 deshidroxicolesterol? No. Esto es a nivel hepático. Hemos dicho que las 7 alfa de hidroxilasa, o las que... Las enzimas que tienen que ver con este carbono 7, están en nivel de hígado. 1,25 y 25 de hidroxicalsiferol. Esto se da a nivel renal. Ya, chicos. A nivel renal. El ergocalciferol es por los vegetales. Te lo dan los vegetales. El colecalciferol es el que te da la luz solar. En chílicos, el colecalciferol te da la luz solar. Acá se los muestro. Colecalciferol, luz solar. ¿Los seres humanos no sintetizan aminoácidos esenciales debido a que carecen de las enzimas necesarias? Eso es correcto. Carecen de las enzimas. La mayoría de las proteínas solo requieren de aminoácidos no esenciales. Falso. ¿Pueden reemplazar con los aminoácidos no esenciales? No, no se pueden reemplazar. ¿Un aminoácido esencial puede reemplazarse por otro? No. ¿No son necesarios para sintetizar otras proteínas? Tampoco. Carecemos de las enzimas para sintetizar aminoácidos no esenciales. ¿Una persona con ayuno de 30 días? ¿La fuente energética será qué? ¿Músculo, corazón, hígado, glóbulo rojo, cerebro? Definitivamente todo se descarta, ¿no? Te quedas con el músculo. Serán ácidos grasos, glucosa y cuerpos cetónicos. No puedes consumir tu corazón, no puedes consumir tu hígado porque ya esto se utilizó en la etapa post-assortiva. El glóbulo rojo tampoco y el cerebro menos, ¿no? El músculo es el único indicado. Una vitamina antioxidante. Vitamina antioxidante. Riboflavina, neonazina, vitamina K, tiamina, ascorbato. Chicos, acá ácido ascórbico. Ascorbato. ¿De dónde sale? De los cítricos. Esto es vitamina C. Chicos, vitamina C. Por ende, la respuesta es la de ascorbato. Si una persona está en ayuno durante 24 horas, la enzima MPK. Acá les he dicho, quítense del mente todo lo que hemos visto antes. El MPK es egoísta, ¿ya? Es egoísta. El músculo esquelético inhibe la biogénesis mitocondrial. Falso, ¿no? Más bien la estimula. El músculo cardíaco estimula la beta-oxidación de ácidos, bueno, claro, la oxidación de ácidos grasos. Sí, esto es correcto. ¿Por qué? Porque necesita AMP o de ATP. Se trastornan completamente inactiva o fosforila varias estésimas. No te dicen nada, es vago. Este enunciado. En el hígado activas la síntesis proteicas, no. Inhibes. ¿Por qué? Porque te consume bastante ATP. En el hígado activas la síntesis de colesterol y ácidos grasos, no. Le inhibes porque también te consume bastante ATP. Por ende, el músculo cardíaco estimula la oxidación de ácidos grasos. O sea, piénselo como un MPK es egoísta el tejido. Y acá está. ¿Qué hemos dicho? El hígado es egoísta, estimula la captación de glucosa, inhibe la gluconogénesis, estimula la oxidación de ácidos grasos, inhibe todos los procesos de síntesis. El músculo moviliza el glu4, promueve la oxidación de ácidos grasos, estimula la biogénesis matricondrial y inhibe la síntesis de proteínas. Esa era la última pregunta. Les estoy ahorita pasando más bien solo el link de asistencia. Ya no va a haber más preguntas. El link de asistencia nada más. Y eso sería todo con respecto a la clase de hoy. Si hubiera alguna duda, alguna consulta. Por favor. Encantado les puedo dar. Pero si no es más, ya sería todo por la clase de hoy. Este, el día domingo va a haber un repaso a las 4 PM con la mayoría de su promoción. Y les recomiendo asistir. Es opcional. Así que, este, nos estamos viendo, chicos. Cualquier duda, cualquier pregunta estoy para ustedes. Cuídense, muchos éxitos. Muchas gracias por las asesorías. Hasta luego. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos, chicos. Gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.